El dirigente independentista catalán, Quim Torra, será despojado de sus funciones como diputado regional. Así lo ordenó el viernes la Junta Electoral Española, cuya resolución se hará efectiva en el momento que se publique el fallo, lo que debe ocurrir en los próximos días. La credencial de diputado electo al Parlamento de Cataluña es una condición indispensable para acceder al cargo de presidente en esta región. La decisión se produce tras la condena el 19 de diciembre de Torra a un año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad electoral española por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede de gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril. La aplicación de la pena estaba aplazada hasta que la sentencia fuera firme, pues el líder recurrió ante el Tribunal Supremo de Madrid. Sin esperar esa decisión definitiva, la autoridad electoral dio la razón a los partidos de derecha y extrema derecha que habían exigido la inhabilitación inmediata. De concretarse, la destitución de Torra generaría una crisis en el gobierno catalán, justo cuando el socialista Pedro Sánchez espera ser renovado como presidente de gobierno español el martes. El independentista convocó un consejo ejecutivo extraordinario para la noche del viernes, tras lo cual hará una declaración institucional.